Sí, lo vamos a tratar, porque es una plaga, ya no igual que antes, pero sigue la plaga de gente que se hace pasar por funcionarios, asesores, hermanos, hijos, sobrinos, que tienen mucha influencia y ofrecen cosas y se dedican a defraudar. Entonces, eso lo vamos a seguir denunciando, porque por lo general no es cierto. Esto pasa con aduanas en todos lados, de que presumen que los ayudan. Hace poco en asesoría de presidencia había supuestamente la instrucción de apoyar a alguien en aduanas y eso no es cierto. El encargado de asesoría de presidencia ni sabía nada de esto, entonces no está mal que se ventile aquí y que la gente siga actuando como lo está haciendo, muy consciente, muy avispada. Por eso tampoco me preocupa eso de las noticias falsas. Nada más las voy a denunciar para no dejar. Lo que están haciendo de cómo tienen sus redes, se las voy a mostrar un día aquí para que la gente lo sepa, de cómo lanzan una noticia falsa y cómo se enlazan ciertos personajes y luego entran los robots y posicionan la noticia falsa. Pero yo pregunto, a ver, ¿cuántos están? Porque es trending top, por ejemplo. ¿Y cuántos entraron al trending top? ¿Cuántos son los que cayeron, los que se dejaron manipular, engañar? Muy poquitos, aunque sea trending top, cinco mil, ocho mil, cuando mucho, diez mil. ¿Saben cuántos nos dieron antier, el martes? Y qué bien que salió el tema. Para agradecerle a los medios de comunicación que se enlazaron, ¿saben cuántos estuvieron eventos sabores? No, 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 no. Esto, no, 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 lo hablo, pero la gente sabe quién dice la verdad. El pueblo está muy consciente, muy despierto. Ese es el cambio. Esa es la cuarta transformación, Es la revolución de las conciencias. No tienes ahí la lista. Quiero aprovechar para agradecerle a todos estos medios, está mal que yo los mencione uno por uno, pero dejemos ahí, miren cuántos, y presos, las redes sociales. Pero nada más aquí es televisión y radio, en vivo, como hora y media en vivo. Fíjense el servicio social, el apoyo. En total se hizo un recuento, 23 millones vieron ese día la conferencia por este apoyo. Y ya dijimos cuándo sea necesario, ojalá y no, ojalá y no lo volvamos a necesitar. Pero si es de urgencia un llamado, les pedimos de nuevo que nos ayuden. No vamos a estar siempre cadena nacional y mensaje presidencial, no, cuando se necesite, además tenemos este medio que es muy importante.